Vamos a escustar con el locrio, aquí estamos escustando con el locrio, con el locrio de chuleta con salames. ¿Cuántos cucharones usted se come, mis sobrinos? Écheme uno y medio. ¿Uno? Y medio. Y medio. Los fritos, los va a quedar con los fritos. Los tartones maduros, los tartones. ¿Está bien así? Está bien. Sí, hombre, ahí está bien, vamos a meterlo de lo que sea así. Mi cuñado, venga, venga mi cuñado. ¿Cuántos deje comer, mi cuñado? Dos y medio, cuñado. ¿Dos y medio? Sí. Uno. Dos. Hice un reguero ahí. No, como usted me ha pidido dos y medio, le voy a echar los tres. Y los tartones, y los tartones, y los tartones, y los tartones, y los tartones. No le voy a preguntar cuántos tartones se comen porque eso lo compro yo porque hay poco. Hay poco. Están quedando poco. Poco, poco, poco. Entonces, ahora, este concón hay que demolerlo. Este concón hay que demolerlo. Vamos a sacar ese que sobra ahí. Vamos a sacar ese. Ah, mira, yo busqué indesechable, pero me buscaron este. Mi cuñado, ¿y usted quiere concón? Bueno, cuñado, si hay ahí hay que aprovecharlo. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle concón. Lo único, mi cuñado, que este cucharon está débil y no como yo. Que necesita una cuchara. Tiene una cuchara responsable, tenga. ¿Ese es responsable? Ese es responsable. Pero pesado mucho. Vamos, 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 vamos sacando el concón. Ay, mi hermana, mire. No importa, no importa. Mire cómo está este estufa tú. Ay, pero usted hay que patrocinarle un estufa. Le estamos sencillando a la prima. No, ella lo que quiere concón. ¿Y ella comió ya? ¿Quién? Eli, David. Eli, David comió. Faltamos usted, faltó yo, falta la prima. Y falta mi cuñado. ¿Venga, coger concón? ¿Cuñado usted quiere concón? El concón es de las mujeres. Ya, ya está bien. El man, falta usted, yo no falto. Ajá, falta. Ay, ¿usted no falta? Yo no. Pues vamos a echarle un poquito aquí a las primas, a las primis, a las primis de concón. Aquí peleamos por el concón. ¿Con arroz o sin arroz? Usted me dice arroz. Yo no, con arroz a este. ¿Y hay aguacate? Es aguacate. ¿Plátano maduro o usted hay? ¿Plátano maduro? Ok. Me dejaron la cocina a mí. ¿Usted se imagina eso? ¿Mi hermanito ha cogido fritos? Sí. Ok. Pues yo, ya tendría a los demás. Y como dice un dicho. La que sobra del sastre. Sobro esta. Sobro esta. Sobraron los fritos. Y como yo soy el sastre, me como todo lo que sobre. Pues me toca, ahora limpiar esto. Porque la letufa no sirve. Así es que espero que les haya gustado el video. El opio de chuleta, con salami y todo y todo y nada de nada. No tiene más ahí porque no encontramos más ahí. Cuando estábamos buscando la defensa nadie más ahí. Chaito pues. Chaito. Gracias.